Bueno, vamos a bailar esta rola y vamos a continuar porque ustedes vienen a bailar Si tenemos temas lindos y hermosos para que ustedes gocen Sáquenla a bailar porque esta noche es de ustedes Otro éxito más que vamos a hacer esta noche para que ustedes disfruten, si señor El temita se llama Recuerdos Bailamos Cumbia El niño del mercadito ¿Qué carajo, hijo, eh? Vas a bailar con Spori Sí, señor Brownie Baile, 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 baile Sabor, recuerdo Bumbia Sa, 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 sa Soy y siempre el cerebro en eso, la mejor organización Ruto, Visay Hub Uno, venenosos, jefe de jefe eres Pal flaco, clarito, venenoso Luis Pal pequeño, rey, uraya, nani Ángel de brujo y la maravilla, don Baird, Jackson El venenoso, bueno Alejandro, ese más alto Y las venenosas, mis señales Van a especial para Jimena y Erlín Es la chiquita de Linky Berlín Vicky, mi nota, león, la daisy Venenoso, amarilloso y yosy Yosy, yosy Sabor 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 Nueva rumba ¿Verdad? ¿Verdad? Puros varios dosos en los pesados El que menos los niños en los pesados El lente cachondo Juanito Juanito por aquí Juanito por allá Juanito por aquí Vinagraso Juanito Palpaposa Chihuahua Y la bata de Veracruz Para Chihuahua Para Chihuahua Para Chabelita Mirte Vitre Rosito San Rosito Juanito Juanito Mi canal Penchi Sabor Se llama Recuerda Me gusta la coca, me gusta la bota Pero lo que más me gusta Es de Aby Barrio Tien Ví Toda la gran familia Popando, mariposa, el guano, acoso Che, mochilado, chispaniles Chori, perrito, cristal y ángel Bonito Nueva Lumba Chato Jazz Hoy en cabina Empezamos en vivo ya mi chato, mira Sal, 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 sal Paludos para Chaco Su esposa Gary y José Laura en su amor Vida Cecilia Bonito Nueva Lumba Escucha los recuerdos Recuerdos Que son de la cumbia Que retumban las bocinas Misteriosos de la cumbia Y aquí nos reportamos Hasta tu cabina Rey de reyes Kilos Boniteco Diego Hermano Misterioso Chapo Ratón Chucha Jensos Flaco Joker Chino Verde Scamera Griguitón Danny Boy JP Dillo Misterioso Para Flaca 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 Berry Chepita Buena Daya Mimi La flaquita de dos Y la chiquita Sosa Anaís La pequeña Yaya Y mi chamaca Chukita Fueba mi sonido Pero que sabor La 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 Sabor Sabor para mi chabelita Mildred Y para el chanto Yes La cámara del mercadito El sonido Pecho Y la chiquita Ternuda Sabar Fueba mi barrón Abra paz Abra paz a una risa Que ya llegaron Los menos chigones Baniátricos En el barrio Aquí donde queda Con sonido Twist Dominado Dominicano ¿Cuál es especial Para el toro? Cheto Son mi copia Latino Artena Jessy Smiley La baby Fue Sobre Si Y las que faltaron Contexto Unido Nueva Rumba Súbala Súbala Hay lugares Abuelita Soy tu Ya llegó el víctor Baila Mi niño Baila Que bailen La rueda Con la taña De Nueva York Sabor Chulo Y esas de chelo Cayó Gris En la tierra En esa noche Se llegaron Los malditos Sonados De la cuarenta y dos Spooky Tímidos La gata Que pelo Ese cara Es el driver Wissi Sonic Pico Tímido Junior Payasa Morro Paqui Sosa El de Charnaco Compadre Drop Y Fleto Wissi Toda la gran familia Mexicana En la casa Mira Con una nueva Rumba La 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 El bando El bando El bando Saber Dice Brum Primer El bando El bando El bando El bando El bando Y queremos agradecer a la gente del Mercadito de esa manera, para mi carnal, sí señor, Enrique, por habernos hecho esa bonita invitación de venir a trabajar con toda esa gente maravillosa que hoy nos está acompañando. Vamos a gozar de esa música, de ese sonido. Sabor, el Ecuador. Los hermanos ecuatorianos. ¡Cumbia! 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 Gracias por ver el video.